Es tiempo de pasar balance a este informe de la OEA sobre lo que ocurrió en las elecciones de febrero pasado. ¿Quién gana? ¿Quién pierde tras el resultado? Tras lo que se dice allí es el análisis a continuación de Impolíticamente Correcto. Impolíticamente Correcto. Comentaristas, analistas de República Dominicana estaban echando un ojo y desmenuzando, por así decir, el informe de la OEA. En Estados Unidos, ustedes tienen el caso de que es un país que está abocado dentro de poco a unas elecciones presidenciales. Sin embargo, cuando usted va a los principales titulares, a los contenidos de los medios, usted se da cuenta que la atención está enteramente focalizada en el patógeno, como debe ser. Ahora bien, el primer balance que hay que pasar a este informe de la OEA es precisamente a la sociedad dominicana que se ha prestado a picharle el juego a toda la estructura mediática del país. Para mí, en lo personal, ha sido de mucho asombro la facilidad con la cual la atención de la ciudadanía se ha desplazado desde el patógeno y lo que está ocurriendo en términos de salud pública en mi país para, pues entonces, prestarle entera atención al tema de la OEA. Eso, me parece, nos deja muy mal parados como sociedad. Pienso que antes de proceder a abordar en este análisis de quién gana o quién pierde con este informe de la OEA, era un deber personal señalarle eso. Cuando yo me levanté en la mañana de este día e hice un periplo por los periódicos locales y veo esto, veo como este informe copó estrictamente e hizo que rodara literalmente hablando a un segundo plano el tema del patógeno. Me sentí muy mal. Habiendo hecho este desahogo, vámonos entonces con el análisis. ¿Quién gana o quién pierde con este informe de la OEA? Vamos a enfocarnos en primer plano en el gobierno de Danilo Medina. Me parece a mí que Danilo Medina no pierde con este informe por lo siguiente. Este señor viene de pasar a experimentar un proceso de falta o de pérdida de credibilidad social que se acentúa en la clase media. Es decir, es en este segmento de la sociedad donde Danilo Medina tiene la menor tasa de credibilidad. En la clase baja esto no es homólogo. Es decir, quizás el porcentaje de personas que usted pueda encontrar que descrean de la palabra de Danilo Medina será más en clase media que en clase baja. Así que nos parece que ya Danilo Medina no puede estar peor porque, y esto ya es un juicio muy personal, nada peor puede pasarle a un ser humano en la vida, en sociedad, que el hecho de que la gente deje de creer en él. Y es algo que yo llevo de lo teórico a lo práctico. Todas las personas que han trabajado en mi entorno o que han interactuado conmigo saben muy bien que puedo tener, qué sé yo, decenas de defectos. Ahora bien, el tema de no honrar mi palabra con mis acciones no será uno de esos. Por ello, cuando yo veo a Danilo Medina y pienso en el individuo en el cual gran parte de la ciudadanía ha dejado de creer, solo me da vergüenza ajena y lástima. Porque ese tema de la reelección, que fue el, digamos, la génesis de la pérdida de credibilidad, fue un tema que él pudo manejar de otra forma. Si usted tenía la intención de reelegirse, creo que lo hubiese podido decir. Ahora, usted dirá, no, que eso no es político, que eso no es estratégico. Bueno, pero de repente yo les pongo el ejemplo de Mujica y de Nayib Bukele que se han metido a América Latina en el bolsillo haciendo política de otra manera. Y esta otra forma de ese quehacer social no es otro más que ser frontal y honrar las palabras con los hechos. O sea, que Danilo Medina peor no puede estar. Perdió su credibilidad y él lo sabe. Por eso, cuando trató de manejar el tema de la crisis electoral, no le quedó más remedio que pedirle, rogarle a la OEA que viniese porque la gente simplemente no creía en él. Y usted me dirá, óyeme, peor de ahí no se puede estar. Más bajo no se puede caer. Por lo tanto, este informe y su resultado no afecta en términos, digamos, de intereses e incluso negativo a Danilo Medina. PRM. Aquí el asunto es delicado. ¿Pero para quién? Para mí. No, para el PRM. Por lo siguiente, el PRM estaba obligado a priori a acatar ese informe o el resultado que se dio por un asunto político muy simple. ¿Cuál es el organismo ante el cual tú puedes apelar como ente de aval o si se quiere hasta cierto punto de presión o incluso como un mecanismo político si en unas elecciones, en este caso presidenciales y congresuales, ocurren cosas que a ti como que no te cuadran? Oh, ese organismo no es otro más que la OEA. ¿Y te vas tú a granjear una enemistad o una relación tensa con la OEA? Pues descreyendo públicamente o criticando ese informe. No, no es prudente, no es político, no es viable, no es sensato. Por esa razón, el PRM estaba, señores, obligado a acatar el resultado de ese informe. Porque esa OEA es uno de los pocos organismos a los cuales ese mismo PRM pudiese apelar en caso de que en las elecciones presidenciales ocurriesen algunas anomalías. Dicho esto, vamos a lo segundo. El tema estrictamente de el papel que jugó el PRM en aquel entonces frente al papel que está jugando hoy día. Porque de repente este informe ha dicho que no hubo. Descarta tácita explícitamente la intencionalidad de sabotaje. Recordemos que el discurso del PRM en medio de la crisis fue el tema del sabotaje. Sin embargo, hoy día, por la razón que expliqué, por lo menos de eso, el PRM dice públicamente que acoge ese resultado. Lo cual significa que la narrativa de sabotaje queda aniquilada. Porque el principal expositor de la misma ha dicho que acoge lo que dice el informe y ese informe dice explícitamente que no hubo intento de sabotaje. Entonces, a confesión de partes, relevo de pruebas. Visualicemos ahora entonces a un PRM que ya ha descartado él, no yo, para que escuchen bien. El PRM al acoger el informe descarta el fraude. El intento de sabotaje. Entonces, ese mismo PRM al mismo tiempo en la voz de Orlando Jorge Mera, al tiempo que dice eso, también dicen que el informe sugiere o alude o no descarta. Pero, Orlandito Jorge Mera, tú me disculpas, pero eso no fue lo que yo me leí. Yo me leí los 15 fallos del informe. Son 45 páginas. Leí. Entonces, pero me enfoqué en los 15 fallos. Y dice, ya en la parte final, que se descarta estrictamente el intento de sabotaje. ¿Y por qué ese informe de la OEA descartó el sabotaje? Por algo muy simple, señores. ¿A quién se le ocurre en su sano juicio para ganar unas elecciones de manera truculenta, adulterar o alterar más bien una boleta y colocar solamente los candidatos de su partido? Incluso eso es tan estúpido que hay un meme muy genial que se hizo, parafraseando la escena aquella de la película Downfall de Oliver Hussbiger y Bruno Fann, que se ha memetizado muchísimo. Pero en esta ocasión uno de los que estaba en el salón era supuestamente Gonzalo Castillo. Y Gonzalo viene a decirle muy contento a Hitler, que en este caso se supone o se presupone que hace el papel de Danilo Medina en el meme, por si acaso. Entonces le dice, señor, yo agarré y adulteré la boleta y solamente le puse los candidatos de nosotros. Cuando Hitler y o el personaje de Danilo escucha eso, pues entonces se enoja y precisamente le echen cara de que cómo es posible que tú vas a pensar que la gente, si tú haces eso, no se va a dar cuenta que se trata de un fraude. Es muy estúpido pensar que en el PLD van a ser un fraude tan infantil, es decir, carga la boleta solamente con nuestros candidatos porque nadie se va a dar cuenta. Por Dios. Entonces, ellos aluden en el informe estrictamente a un problema ahí que ya expliqué someramente en un corte anterior sobre la manera tan tosca, digamos, y tan a la brigandina que la Junta Central Electoral pues trabajó ese proceso. Pero ahora ese mismo PRM que ha acogido ese informe está en lo adelante comprometido, ha empeñado su palabra de cara a un próximo proceso electoral en el cual no habrá voto automatizado. Y eso es un poco delicado en sentido general porque el mismo informe también ha dejado muy mal parado a la muy mal parada a la Junta Central Electoral. De manera que el PRM no tiene nada que perder en esta coyuntura, pero depende de cómo se maneje a futuro inmediato con este relato que se ha construido, descartando entonces el tema del sabotaje, cosa que estamos citando, nos referimos al tema de este informe de la OEA. Pero, señores, ya habíamos advertido en un análisis ya como dos meses atrás que aquí no iban a haber nombres, que aquí la OEA no iba a señalar a nadie, que la OEA no se iba a meter en ese lío. La soca se rompió por lo más débil o se rompió por dónde? Por la Junta Central Electoral. La OEA no se va a tirar en buen dominicano la canana arriba, es decir, fue Danilo Medina, Gonzalo, técnico de Claro, el coronel aquel. No, la OEA no va a entregar nada de eso. La OEA no va a entregar nada de eso. Se los estoy diciendo hoy. La OEA no va a dar nombres. La OEA no va a dar nombres. No va a dar nombres. Señores, pero hay un ganador de todo esto y ese no es otro más que Leonel Fernández. Claro, porque Leonel fue el que en primera instancia se mantuvo cuestionando la capacidad de esa Junta Central Electoral para llevar a cabo un proceso de voto automatizado. ¿O es que acaso ya vamos a olvidar eso? No sabemos cómo Leonel Fernández en lo inmediato va a capitalizar esto, sobre todo de que se ha dicho 5 de julio, pero esa fecha de 5 de julio no crean ustedes que está muy segura que digamos. Y en la medida que Leonel Fernández va desplazando ese proceso electoral presidencial, va ganando tiempo a su favor que le permite trabajar su campaña. Vengo diciéndolo ya desde hace unas semanas. Mientras más se alejen las elecciones, más beneficia esto a Leonel Fernández y al mismo tiempo perjudica nada más y nada menos que a Luis Abinader, porque entonces se le va yendo el timing de las manos. En síntesis, Danilo Medina no gana ni pierde porque simplemente ya con haber perdido su credibilidad socialmente hablando, eso es suficiente. Más de ahí usted no puede perder como ser humano en términos de dignidad social. Segundo, PRM, digamos que empata. Empata porque el PRM ha acogido y lo ha dicho públicamente el resultado de un informe después de ellos, es decir, durante semanas y semanas o meses quizás de que hubo un sabotaje. Pero sin dudas el gran ganador de todo esto es nada más y nada menos que Leonel Fernández, porque sobre la base de sus comentarios dubitativos, digamos ponderando en términos negativos la capacidad de la Junta para montar esas elecciones, este mismo resultado de la OEA ha venido a decir que lo que se montó allí no fue un proceso electoral, sino más bien una carnicería, una chapucería humana. Así que ahí está la cosa. Danilo le ponemos una raya, PRM otra raya y el gran ganador, sin embargo es indiscutiblemente Leonel Fernández. ¿Quién crees tú que quedó mejor parado tras este informe de la OEA? Puedes dejar tu comentario en la cajita, incluso puedes debatir con la opinión que he expresado en el mismo. Deja tu comentario, lo leeré y los más atinados prometo responderlos allí mismo y caramba, quizás puede ser que me motiven a responderlo en un próximo análisis. Señores, sin Políticamente Correcto lleva ya más de 3 millones de vistas. Comenzamos en octubre a trabajar diariamente la plataforma y tenemos en ese periodo casi 23 mil seguidores o suscriptores. Mucha gente nos ha consultado sobre el tema de cómo se ha logrado este éxito en YouTube y nos han solicitado incluso el tema de los coaching, las asesorías y precisamente hacerle este anuncio a todas las personas que estén interesadas en habilitar un canal de YouTube y de conocer el know-how desde la A hasta la Z, que nos escriba a resortemedia.gmail.com, repito, resortemedia.gmail.com y allí vamos a estar pues digamos haciendo clases, clases a distancia de cómo confeccionar y posicionar contenidos en YouTube, que es la parte más importante para tener éxito en esta plataforma. Si te gustó el comentario y no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita y comparte estos contenidos en todas tus redes. Con eso es más que suficiente para que des a conocer una forma divergente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente correcto, la visión de Aneo Di Santos.